Bueno, ¿qué tal? Santiago, ¿su entrevista en el cine? Muy bien, del amigo de Mariola, don Emilio. Un hombre encantador, nos hemos caído muy bien. Y lo mejor es que ha conseguido trabajo. Pero bueno, qué buena noticia. Bueno, habrá que celebrarlo un día, ¿no? Sí, solo hay un pequeño problemilla. Lo más probable es que tenga que dejar el barrio. Ah, que se va para Getafe. Va a ser lo más práctico, está lejos y sobre todo mal comunicado del centro. Sí, el bueno de don Emilio le ha conseguido un alojamiento allí, al lado del cine. Vázquez debería darle un toque a la marquesita. ¿A Marta Novoa? ¿Por qué? Ha conseguido los permisos. ¿Cómo que ha conseguido? ¿Los permisos para su publicación? ¿Pero eso cómo ha podido ser? Tirando del principito. Pero si tú tienes línea directa con el pardo, que yo sepa, el jefe del Estado sigue siendo el generalísimo. Las cosas están cambiando, Ernesto. Ya no es tan fácil conseguir prebendas. ¿Estás perdiendo apoyos? Os presento Charo Ponce, Héctor Guijarro. Un auténtico placer, Charo. Encantada. Soy un gran admirador de su trabajo. Muchas gracias. Es que tuve la suerte de ver el reestreno del hit y su interpretación en soberbia. Muy amable. ¿Sigue en activo? No, no. La verdad es que no. Mi único contacto con el cine es a través de María y, bueno, de mis actores. ¿No le pica el gusanillo? Hombre, el gusanillo siempre está ahí. ¡Ya lo tengo! ¿Qué es lo que tienes? Bueno, pues tengo aquí la lista con las nuevas recetas que vamos a hacer en el asturiano. Los nuevos manjares que todo el mundo va a poder probar. Muy bien, hijo. ¿Y qué tenemos por ahí? Bueno, pues son las recetas que hacíamos en el restaurante del Chef Canet ahí en París, pero con producto nacional, que es muchísimo mejor, claro. Bueno, eso suena bien. Eso suena bien, lo del producto nacional. ¡Claro! ¡Hombre! César, emperador, nos vienes que ni piripintando. Pues sí, porque justo Marcelino nos estaba contando de su nueva carta y que va a necesitar ingredientes de calidad como los que tú traes. Noche, llegaste un poco tarde a casa, ¿no? Te había hecho la cena. Sí, ni siquiera pasé por la cocina. Precisamente para evitar tus experimentos. Bueno, mira, olvídate de la cena, ¿eh? Habíamos quedado, aunque si alguno de los dos llegaba tarde nos avisaríamos. ¿Dónde estuviste? ¿Por ahí, con los amigos? Una respuesta un poco vaga, ¿no crees? Javier me ha invitado a su casa a ver su colección de discos. ¡Ah! Oye, pues te vas a volver loco. Tiene un montón de discos increíbles allí, ¿verdad? Ah, bueno, pero es que tú no habrás estado en su casa, así, por casualidad, escuchando música. No, no. Bueno, a veces hemos sido como... A ver... Que era broma, que ya me di cuenta de mi anterior visita de que estabais ligando. Y ahora supongo que salís juntos, por no decir que sois novios. ¡Ah! Menudo lince estás hecho, ¿eh, Víctor? No me fío de él. Pero me has dicho que te miraba con complicidad. Porque Ortega es un actor como la copa de un pino. Fíjate que no me extrañaría nada que haya sido él el que se ha deshecho de blanco, y no tú mismo. Bueno, sea quien sea, estamos hablando de un asesinato. Los dos, los dos son asesinos. ¿Qué podemos hacer? Es que no tenemos pruebas. Sí, ya se encargan de no dejar ningún rastro, pero Marta, sí hay algo que podemos hacer. Conseguir esos documentos y sacarlos a la luz. Conseguir el sueño que blanco no pudo haber cumplido. Pero no te ha dicho Ortega que esos papeles no existen. Eso es precisamente lo que me hace sospechar.